El Señor es mi pastor y la muerte al carácter En lugares dedicados sé que puede que alguien consiga el reparo Cuando amas de reposo siempre me pastorearán Confortarán mi alma y me quedará en su madre justicia Y aunque más se fallece con sombra y de fuente No temeré porque siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Y en tu casa moraré por largos días Y en tu casa moraré por largos días El Señor es mi pastor y la muerte al carácter En lugares dedicados sé que puede que alguien consiga el reparo Junto amas de reposo siempre me pastorearán Confortarán mi alma y me quedará en su madre justicia Y aunque más se fallece con sombra y de fuente No temeré porque tú siempre vas conmigo Me cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días 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 Y en tu casa moraré por largos días